¡Adelante compañeros! ¡Los dos mandos ya son nuestros! Mientras tanto, en las entrañas del Albatros... El cáliz sagrado. ¡Qué hermoso es! El capitán me ha dado orden de defenderlo hasta el fin. Si esos bárbaros se apoderan del Albatros. Y de arrojarlo al mar, si fuera necesario. Antes de que caiga en manos extrañas. Así lo haré. Pero creo que esto es una treta del capitán para alejarme del combate. Tuya es la culpa de esto, inglés. Has desafiado los dioses. Tenemos una vía de agua y nos hundimos. Pero te juro que... Ragnar, pensemos en arrojar del Drácar a los cristianos. ¿Dónde está el capitán de este barco? Lo reto. Aquí estoy. El capitán Trueno se abre paso rápidamente. Por las furias, es un guerrero poderoso. ¿Eh? Un inglés. Sí, capitán. Pero no está contigo. Fallé el golpe. Me gustaría luchar contigo, Normando. Pero ahora siento curiosidad. Por saber quién es, este caballero cruzado. Ah, debí luchar en San Juan de Acre con Ricardo, español, muy bravo. Pero yo no soy un enfermo comido por la malaria como Ricardo Plantagenete. ¿Eh? Esa voz. Como un relámpago cruza por el cerebro del capitán Trueno el recuerdo de una escena no muy lejana. Fijaos, Sir Black. A Sir Mordred le tiemblan las manos. Ahora lo comprendo todo. Quieres el cáliz. Hasta sé quién eres, a pesar de esa capucha. ¿De veras, capitán? ¿Estás seguro? No. Sir Black. El más fiel paradín de Ricardo de Inglaterra. Ajá, la sorpresa te ha paralizado, ¿eh? ¿Creíste que era Sir Mordred? ¡Muere, español! Todavía no, Sir Black. Por San Jorge, eres ágil como un tigre. Pero veremos si te libras de este golpe. Me libré, Sir Black. ¿Con qué? Este es el capitán Trueno, ahora verás. Mientras Trueno, lucha con el traidor Sir Black, los españoles, siguiendo a Goliath, rompen la primera fila de piratas normandos. ¡Adelante, el barco es nuestro! Algunos de los cuales, tratan inútilmente, de reparar la tremenda vía de agua abierta, en el encontronazo con el Albatros. ¡Dejadlo, compañeros! Subamos todos arriba, y demostremos a esos hombres del sur, como mueren los normandos. Rehaciéndose, Trueno pega un terrible tajo a Sir Black, pero... ¡Ah! ¡Fallaste, capitán! ¡Ja, ja, ja! Eres fuerte, Trueno. Pero no lo bastante como para esclavar esa espada, antes de que te atraviese. No, inglés. He de matar a ese hombre con mis propias manos. La presa es mía. ¡Estúpido! ¡Morirás! ¡Ah! Quieto, vikingo. ¿Quieres que caigamos los dos, eh? Necesitas refrescarte. ¡Ah! Libre de ratinar, Trueno aprovecha aquel improvisado columpio para... ¡Baja, cobarde! Enseguida, Sir Black. Déjame recuperar mi espada. Soy con vos de nuevo. Parad este golpe. Y vos, este otro. ¿Eh? ¿Cómo? Aún me queda un arma. En aquel momento, un terrible crujido resuena en las entrañas del Drácar. Es la brecha, que se ensancha más y más. Goliat. Retiraos al Albatros. Da asilo a los normandos que quieran seguirte, pero hazles de poner las armas. Mientras Goliat, cumple aquellas órdenes, aumenta bruscamente la inclinación del Drácar hacia el abismo, y... La pesada cota de mallas del inglés, arrastra a ambos contendientes a las tenebrosas profundidades. Y Sir Black, no cesa en su deseo de apuñalar al Capitán. Estoy perdido. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, el Capitán se desprende de aquel canalla. Sin embargo, al verle caer hacia el fondo, sus nobles sentimientos pueden más que su ira. Pero el último gesto del británico, antes de que sus pulmones estallen, es de odio hacia su enemigo. Sin poder soportar más, la falta de aire, el Capitán Trueno, nada vigorosamente hacia la superficie. Emergiendo a tiempo para presenciar, una extraña escena, cobardes. Habéis abandonado el barco de mi padre a su suerte. Ahora veréis como muere, la hija de Ragnar. Una mujer. Cuando la joven salta al mar, Trueno nada raudo hacia ella, pese a las encrespadas olas. Ven acá, loca. Suéltame. Y a pesar, de la furiosa resistencia de la joven... Eres más fiera, que los normandos de tu padre, muchacha. Mi padre, ha muerto. Quiero reunirme con él. Minutos después, mientras los vikingos son desarmados y conducidos a la cala... El Cali, era lo que quería ese Sir Black. ¿Lo has guardado bien, Crispin? Hubiera muerto, antes de entregarlo, Capitán. Ragnar, el normando, contempla con lágrimas en los ojos, el hundimiento de su dracar. Podría pedir auxilio a los que han causado su ruina, pero hay demasiado orgullo en su salvaje corazón, para que haga tal cosa, y elige el encomendarse a sus dioses, quedando a merced de las olas. Poco después, mientras todos los españoles luchan tenazmente contra la tempestad, un vikingo, que logró ocultarse, surge detrás del timonel, y... Con terrible furia, aquel fanático, destroza la barra gracias a la cual se controla el rumbo de la nave. Ragnar sonreirá contentos desde el Guadaya. Ahora veréis estúpidos. ¿Eh? ¿Qué significa? ¡Oh, oh, oh! Tú llegas demasiado tarde, español. Crispin pide auxilio, pero el fragor de la tormenta ahoga su voz. No vacila entonces en lanzarse contra el normando, pero... ¡Oh, oh! ¿Qué crees tú, Renacuajo? ¡Ay! ¡Ve a ver si el mar está muy frío! Pero una poderosa ola, barre la cubierta, y... Cuando aquella avalancha de agua, desaparece de nuevo tragada por el abismo, Crispin, que se ha agarrado a unos cordajes, ve que está solo. Entonces... Dios mío, el álbatros, irá ahora a la deriva. Tengo que avisar al capitán. Capitán, uno de los normandos, consiguió destrozar la barra. Acababa de notar algo extraño. Dios mío, nuestra única esperanza es que amaine el temporal. Menos mal que por aquí, no haya recifes. Sería terrible si lo subiera. Pues yo de ti, no estaría tan seguro, Goliath. ¿Debemos estar muy cerca de la costa? ¡Mirad! Vamos rectos hacia ellos. Goliath. Que dejen salir de la sentina a los normandos, tienen derecho a salvarse, si pueden, hacer almarías con todo lo que podáis. Sin perder tiempo, el capitán Trueno. El cáliz. No puedo dejar que se pierda si el álbatros se estrella contra las rocas, como temo, mi regreso a España se aplaza, pero sigue en pie mi promesa de devolverte al lugar que te corresponde, precioso cáliz. Ah. Sorprendida, Sigrid. Ja ja ja. ¿Has creído de veras que no sabía que Goliath te encerró aquí? Si se lo ordené yo. Fingí no verte para saber cómo reaccionarías, porque me odias de ese modo, muchacha. Vencí a tu padre en buena lid, y te he salvado la vida. ¿Qué es necesario hacer para que no andes eligiendo la espalda de uno como blanco de tu daga? Te detesto. Yo aborrecerte a ti, y a los demás. Matar en primera ocasión que tener. Bueno, hay que darse prisa, arriba. Suéltame. Yo querer quedarme aquí. A pesar del movimiento terrible del barco, cuando Trueno sube a cubierta, ya todos los hombres, españoles y normandos, se afanan en construir almadías. Conservad la serenidad. La costa está cercana, lo más probable es que nos salvemos todos. ¡No! Agarraos, compañeros. Es mejor saltar, Goliath. Cuida de Crispin. ¡Sálvese quien pueda! Pero, ¿qué hace esta, loca? Está tratando de hundirme. ¿Estás bien, Crispin? Gracias a ti. Mira, una de las almadías que construimos. Oh, Goliath, no se ve a nadie. ¿El Capitán? Los demás, se las habrán ingeniado también. Mira, allí está el Capitán, luchando, con esa fierecilla. ¡Capitán! Lo siento, amiguita, pero es para salvar tu vida. Las ganas que tienes de que nos hundamos y el peso del cáliz, son más de lo que podría soportar mucho tiempo. ¡Aquí, Capitán! Arriba. Eso es, Goliath. ¿Dónde están los demás, Goliath? No se ve a nadie, señor. Se deben haber ahogado. Dios mío, qué situación la nuestra. No es así, sin embargo, en almadías parecidas a las de nuestros amigos, en maderos producto del naufragio, los normandos y algunos españoles, se aferran a la vida. Ahora, otros logran llegar hasta la playa cercana, los he desdichados se creen salvados, pero... Algunos crecen, al estruarse sus fráfiles salvadidas contra las avistas rocosas, otros sin embargo llegan a la playa. ¡Tierna! ¡Tierna! La costa de África, otra vez. ¡Salvados! ¡Salvados! ¿Eh? Dios mío. Mirad eso. En aquel momento, el jefe de los guerreros nativos, da una misteriosa orden. ¡Tiempo! Bienvenidos a los videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!